Emma García paraliza viva la vida contra Kiko Matamoros por Rocio Carrasco y Antonio David Flores en Telecinco. Bueno, atentos a la bomba que traemos esta tarde porque el enfado de Emma García es mayúsculo, como sabéis, hay una movilización masiva en redes sociales para que este programa deje de emitirse y para que haya un despido absoluto de todos los colaboradores y de la propia presentadora después de darle voz a una persona que es un asesino confeso como el de Sandra Palo, cosa que ayer pues tuvo lugar en Mediaset, mierdaset más bien, vamos a llamarlo. Pues bien, atentos porque hoy varios medios recogen un momento de tensión máxima provocado por, yo diría, que el enfado que tiene esta señora a raíz de todo lo que se ha publicado desde el día de ayer sobre ella y contra el programa Viva la Vida. Dice, Emma García se harta de todos en Viva la Vida y quien no quiera que se largue. Bueno, los ha echado a la calle a todos, se ha dirigido a Kiko Matamoros, se ha dirigido a José Antonio Avilés en un momento de tensión absoluta después... Bueno, aquí tenéis la imagen, yo creo que enfadada no estaba lo siguiente. Ha ocurrido, os cuento, os pongo en situación, después de que Emma García intente poner orden y poner paz en el platón dando turnos de palabras y entre ellos tengan una movida alucinante porque Amador Moedano le habría contado según Avilés, que obviamente pues hace de todo menos decir la verdad, no le dice la verdad ni al médico, dice este Avilés que Amador Moedano le habría contado Rocío Flores que le tenía que ayudar porque Antonio David Flores podría entrar en prisión y de ser así pues tendrían que haber vivido hace años con el monstruo de Fidel Albiac. Bien, esta información como podéis imaginar ha sentado como un jarro de agua fría en el plato de Viva la Vida, son muchos los que han desmentido esto, entre ellos Kiko Matamoros, la tensión que se ha vivido en el plato de Viva la Vida ha sido tan terrible que ha acabado Emma García peleando con todos sus colaboradores diciendo que por favor tengo un programa que hacer, bueno, un programa basura como es el que hace, dándole voz a un asesino, un programa donde prima la mentira, como sabemos, y os cuento exactamente cómo han sucedido los ex. Dice Kiko Matamoros, cada uno se ahorca con la cuerda que quiere, la llamada de José Antonio el otro día fue un suicidio en directo, me parece muy bien, haya cada uno, no fue a vender, se actuó tal y como es, dice Luis Royan. Bueno, como sabéis, el tío de Rocío Carrasco ofreció contar su versión sobre el conflicto, previo paso por caja en Sábado Deluxe, pero Matamoros ha ofrecido una versión bastante distinta, dice a mí hay una cosa que me llama mucho la atención del análisis que se está haciendo de las declaraciones de unos y de otros en el tiempo, lo que le falla es el binomio tiempo-reacción. Hay reacciones en función de un hecho que se produce, digamos, hace tres años, pues la reacción y la justificación la vemos tres años después. Ahí a mí se me caen los argumentos de todo el mundo, cosa pues que es evidente. Y en el momento en el que Matamoros dice esto, dice Luis Royan. Esma, bueno, me gustaría escuchar a Alejandra, oye, de verdad, vamos a ver, por favor, quiero hacer un programa, que no lo quiera hacer que se largue después de que Luis Royan haya contradecido a Kiko Matamoros. Y todas las hostias han ido para Kiko, dice, de verdad, Kiko, te estoy dejando hablar, y a ti también, pero no hay manera, déjame repartir los turnos, que para eso estoy, tendré que hacer mi trabajo, igual que hacéis vosotros el vuestro. Bueno, la agitación más dura se producía entre Kiko Matamoros y José Antonio Avilés, que afirmaba que tenía grabada una conversación con Amador Moedano, y desde luego que era evidentemente falsa, porque como sabéis, José Antonio Avilés no dice ni una verdad, pero el asunto ha ido a más y esto ha provocado un serio enfrentamiento entre Emma García y el resto de colaboradores del programa. A mí, reacciones, debates, lo vamos a tener el debate en comentarios, pero no sin antes deciros que me parece tremendo lo que ha hecho Emma García, lo que hizo ayer, y como mínimo, yo esperaba hoy unas disculpas por parte del programa, por dar voz a un salvaje como es este asesino de Sandra Palo. Bueno, yo creo que ella está muy enfadada, ha pagado con todo su enfado y la ira del programa de ayer, porque ha visto que todo se le viene encima, de hecho, la web de Telecinco ha eliminado la parte de este asesino, y las redes sociales, tanto de Telecinco como de Viva la Vida, han preferido quitar los tuits que hacían referencia a este cantante de rap, que es el asesino de Sandra Palo, o sea, que imaginaos cómo está la cosa decandente en Viva la Vida, porque Emma García tiene un enfado del 15, que lo paga con ellos, diciendo que es que no la dejan hablar, pero más bien, yo creo que viene por otro lado el enfado. No sé qué os parece, como siempre José Antonio Avilés no dice la verdad ni al médico, se inventa todas las informaciones para quedar de interesante y que no lo echen, y Kiko Matamoros pues lo deja a los pies de los caballos porque desde luego no se merece otra cosa. Así que bueno, opinad, comentad, dejad en comentarios del muro vuestras opiniones para tener un debate, como siempre desde el respeto, suscribiros al canal, indicad me gusta en el vídeo, y como siempre, bueno, nos vemos en los próximos vídeos.